Si nos lo permiten, vamos a seguir paseando por ese repertorio de recuerdos. María Tomás, a las resbalosas, no se quejas hay, y se le hace poder la cosa que se va a quedar. María Tomás, a las resbalosas, no se quejas hay, y se le hace poder la cosa que se va a quedar. María Tomás, a las resbalosas, no se quejas hay, y se le hace poder la cosa que se va a quedar. María Tomás, a las resbalosas, no se quejas hay, y se le hace poder la cosa que se va a quedar. María Tomás, a las resbalosas, no se quejas hay, y se le hace poder la cosa que se va a quedar. Y yo me enamoro a ella, vente, creo que voy. Mariano Tomás, ay, no me rebares más. 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 Una tarde estaba yo, tranquilito y merezando Repito no, una tarde estaba yo, tranquilito y merezando Me encontré a una mar de marco, cargadita de ciruelas Me puse a tirar de piedra, creyendo que era más sana y sable Sale la viva y me llama, oye Jody, deja esa hueca y no No le estoy tirando piedra, que salimos de otra sede ¿Dónde está Miguel? Yo quiero gozar, copantario Y es que yo quiero sufrir, copantario Pero yo quiero más citar y vacío, copantario Y es que yo quiero gozar, ruido, copantario Y buru, 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 ¿dónde está Miguel? ¿Dónde está Miguel? Cuatro paredes a solas conmigo Cuatro paredes a solas conmigo Cuatro paredes a solas conmigo Como lloramos Y como sufrimos Reggae en un bosque de la china Dígalo La chinita se perdió Repítalo En un bosque de la china Mi china se me perdió Y como yo era perdido, mami Nos encontramos los dos Y como yo era perdido, nos encontramos los dos Y buru, buru, baraná ¿Dónde está Miguel? Yo quiero gozar, copantario Y es que yo quiero vacilar y vacío, copantario Pero yo quiero gozar y vacío, copantario Buru, 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 ¿dónde está Miguel? Ay, buru, 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 ¿dónde está Miguel? Cuando en Barranquilla oyeron Lo dulce que yo cantaba Cuando en Barranquilla oyeron Lo dulce que yo cantaba Cantores se aproximaban Hasta que cantar me vieron Uno a otro Se dijera Ese negro no es de aquí Y yo quedo con venid Me reí con sabrosura Porque soy yo de aventura Y en Quisqueya yo nací Y buru, 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 ¿dónde está Miguel? Mira, yo quiero gozar, copantario Y es que yo quiero gozar y vacío, copantario Yo quiero gozar y vacío, copantario Oye, qué bueno, toca un pío la conga Y se vio roja tocando la conga Ese es que el vito canto tímpa Ese es que el vito canto tímpa Argeni que está tocando gola Ese es Argeni tocando sincero Roberto del Castillo está tocando la maraca Ese es Roberto tocando maraca Ese es Roberto tocando maraca Escucha como suena mi bajo La pedo está tocando aquí bajo Viene el vito canto tímpa Viene el vito a tocar ese piano Ese es el vito canto a su piano David y el boli con los saxones Oye como suena mi santo bode Y escucha la llaveza trompeta Escucha como suena mi santo trompeta Eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!